Inicia una nueva etapa también de administraciones en el Estado, con los nuevos alcaldes. Ya ha podido platicar con ellos, ya hay un planteamiento de trabajo para estas nuevas administraciones en los municipios. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo ve? Tuve la oportunidad de verlos en un evento estatal que hicimos, en el que firmamos algunos convenios en materia administrativa, en materia de austeridad, los invité en el informe a trabajar de manera austera, de manera cercana a la gente, procurar el crecimiento del Estado. Los he visto de manera individual, hemos trabajado en temas de seguridad, y plantearles lo que cada uno de sus municipios tiene en este tema tan relevante hoy en Quintana Roo y en México. ¿Cómo me gustaría que pudiéramos coordinarnos? ¿Qué debemos de hacer para mejorar nuestras instituciones policíacas? Y vamos a tener ahora seguramente reuniones en temas económicos y sociales. Yo espero que podamos trabajar coordinadamente con todos. Lo hicimos ahora con estos alcaldes, unos presidentes municipales que van ya casi de salida. Con algunos se trabajó mucho más cercano, con otros menos. Y ahí están los resultados de los municipios. ¿Y la disposición de los entrantes fue buena? ¿Ha sido muy buena? ¿A todos estos planteamientos? Ha sido muy buena. Nos ha faltado comunicación con algunos un poco más. Hemos tenido mayor comunicación con otros. Yo no tengo problemas de colores. Rodrigo, no me da ninguna dificultad esto. Yo lo que quiero es que podamos cumplir con Quintana Roo.